Y esto si está bueno Y esto es un éxito más, de la voz de Sara, sonido, poli Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande tú tienes mi amor Y para que la siga bailando Randy Solano El Chiquito Junior Los Grafiteros Y que sigan las exclusivas Con Manuel Tolano Publicidades Adela Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Su linda figura es sensacional Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor El Chiquito Junior Com mucho amor El Chiquito Junior Con mucho amor El Chiquito Junior ¡Gracias!